En este mismo tema sobre el regreso a las aulas, usted sabe qué alimentos debe enviar en la lonchera de los jóvenes que cursan los últimos años de la secundaria, un periodo de cambios físicos, además académicos y de comportamiento también. Ahora les contamos en telediario cuál es la lonchera saludable para los adolescentes de entre 15 a 18 años. Presta atención. La lonchera no reemplaza el desayuno ni el almuerzo de los adolescentes de entre 15 y 18 años. El desayuno debe aportar con al menos un 12% de energía diaria, ayudar al crecimiento y a tener un buen desempeño en los estudios. ¿Pero qué alimentos debe contener el refrigerio? Las frutas y las verduras se deben consumir siempre. Proteínas, carbohidratos, vitaminas, que eso podemos hablar de yogur, podemos hablar de la leche, pan, el chocho, el tostado. El exceso de una de las porciones podría tener consecuencias en el desempeño en las aulas. Los carbohidratos simples y el exceso de grasas saturadas produce cansancio, obviamente por el efecto de metabolización en nuestro organismo. La idea es mandar algo que más bien les dé energía. Los jóvenes deben comer cinco veces al día, con un intervalo de tres a cuatro horas entre cada comida. Sándwich de mortadela o a veces con lechuga. La manzana y una munguina, lo que sea. Arrocito, pancito de chocolate. Alimentos sin grasa ayudarán a minimizar la aparición de acné. Todo lo que tiene muchísima carga de grasas, como yo digo, la comida chatarra. La nutricionista recomienda a los alumnos tomar al menos dos litros de agua y evitar el consumo de energizantes y bebidas altas en azúcar. Pero si solo hicieron una hora de ejercicio o no han hecho ejercicio, tomen agua o hidrátense con la leche con chocolate, es excelente. Francisca Cifuentes pide llevar la lonchera desde casa, que contenga productos fáciles de preparar y que no se descompongan con facilidad. Valeria Villarroel, Telediario. Y ahora vamos a cambiar de...